Desde nuestro punto de vista, bueno, pues las bonificaciones a las familias en dificultades se mantienen y los criterios de incorporar otros aspectos, como hablábamos, de las familias monoparentales se mantienen también y luego también se mantienen otros aspectos como los del IAE, no veo yo que se haya modificado absolutamente nada. Lo mismo pasa con las, digamos, tasas que se han puesto al respeto, bueno, de aquellos pisos que se encuentran vacíos y que una vez que no se ponen en el mercado, que tienen una recarga del 50%, también se mantiene, es decir, que no se han hecho grandes modificaciones y por lo tanto, digamos, que efectivamente se puede entender como una congelación de lo que ya había, es decir, se mantiene en esa posición. Bueno, señor Lantz, en efecto, hay una novedad en el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Sí, a ver, básicamente, lo ha explicado muy bien Natividad, que hemos incrementado el beneficio fiscal de las familias numerosas y de modo que las familias numerosas de categoría normal venían teniendo un descuento en el impuesto de bienes inmuebles de un 20% y lo hemos subido a un 30%, ha subido un 10% y en el impuesto de bienes inmuebles también para familias numerosas de carácter especial, que son aquellas que tienen más miembros, pues se lo hemos subido del 40% de bonificación a un 50% de bonificación. O sea, bueno, pagarán la mitad del recibo del impuesto de bienes inmuebles que pagaría una familia que no tuviese la categoría de familia numerosa especial y, bueno, pues consideramos que es un ahorro interesante y que por ello se ha subido un 10% para las dos categorías. Y realmente, vamos, yo creo que no ha habido más cambios, más que, bueno, pues algún ajuste técnico en la tasa de telefonía móvil que, bueno, cada año se hacen algunos ajustes en función de unas fórmulas y, bueno, se calculó la fórmula correspondiente a este año y eso da un parámetro y con ese parámetro se da la liquidación, pero vamos, que no tiene ningún efecto, no se ha cambiado ningún tipo de baremo, ¿no? Es el que había con la actualización de los criterios que se establecen en la fórmula. Bueno, y otras novedades también, una de ellas, también lo comentaba antes, es el redondeo en el servicio de grúa, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es una petición que nos hace el servicio de recogida de vehículos, en este caso la policía municipal que es la encargada de gestionar este servicio y que, bueno, que nos manifestaban que había cifras con céntimos y que, bueno, que eso le suponía un problema a la hora de que la gente iba allí a recoger el vehículo, tenía que hacer el pago, no tenía cambio y, bueno, pues que les era un poco complicado a veces de tener ese cambio disponible y nada más que lo que proponían era un pequeño redondeo para trabajar con monedas de 50 céntimos o monedas de euro y, bueno, pues nos ha parecido de lo más razonable, incluso para la gestión, pues es mucho más cómodo y, bueno, pues creo que eran siete conceptos aproximadamente, bueno, unos se redondeó para arriba, otros para abajo tratando de que el redondeo final fuese equilibrado y no supusiese un incremento en la tarifa. Entonces, bueno, pues lo que valía 20 céntimos se pasó a 50 y lo que valía 80 se pasó a 50 también. Entonces, bueno, pues quedó más o menos en la misma cifra y nada más que eso, solo para una mejor y más ágil gestión a la hora de hacer los pagos por parte de los ciudadanos. En cualquier caso, estamos trabajando también para poner lo que es el pago con tarjeta en el servicio de policía de forma que el ciudadano, bueno, no se tenga que despreocupar ahora mismo, tienen que ir a un cajero, quitar dinero, ir hasta allí. A veces es complicado, porque si te lleva el coche a la grúa, pues en un horario un poco raro, a lo mejor tienes que coger un taxi, ir hasta allí, después resulta que no hay cambio allí y, pues no tienes dinero en el bolsillo y no puedes pagar con tarjeta, tienes que volver al centro a un cajero, volver a para allí. Entonces, bueno, pues nos parece que es urgente este asunto y ya vamos un poco más retrasados en lo que quisiéramos por causas principalmente del banco, que nos mandó los contratos que no eran y, bueno, pues estamos con los contratos nuevos, pero vamos, esperamos empezar el año con el servicio de pago con tarjeta para la grúa, para comodidad de todos los ciudadanos. Bueno, Estirán González, ¿qué opina de ese redondeo en el servicio de grúa para facilitar esos ingresos, ese cobro? Me parece una cosa menor, lo que sí me parece, me gusta menos, es que a mí lo del redondeo me parece una cosa menor, es verdad que se podía haber redondeado hacia la baja, se ha redondeado hacia arriba, bueno, pues es una decisión del gobierno que efectivamente a veces las calderillas lo único que hacen es molestar y está bien el redondeo, bueno, se ha redondeado hacia arriba. Lo que sí ya me gusta menos es que yo que vivo en el rural y conozco, bueno, como vivir hoy en el rural o en el urbano en la ciudad de Ferrol, bueno, es bastante fácil de conocer, cualquier persona de la zona urbana conoce la zona rural perfectamente, pero hay un aspecto que sin embargo con respecto al IBI pues no me ha agradado personalmente ni así en líneas generales, pues porque hay un tipo de gravamen que sí se baja un poco, es verdad, es muy poco, pero se baja al IBI urbano, pero sin embargo no se baja al rural, se mantiene exactamente igual que estaba en el año 2011. Yo no sé cuál es la razón, pero en todo caso por equidad y por una de las cuestiones que seguramente plantearemos será esa, es decir, que si se mantiene efectivamente que esta baja, pequeña baja al tipo de gravamen de IBI de impuestos urbanos, pues deberíamos de al menos esa misma baja aplicarla a la zona rural. No sé cuál es la razón, no sé si el concejal tiene algún argumento que darnos, pero en todo caso no nos parece muy acorde con la realidad, porque es verdad que la gente en la zona rural, pues es una cosa menor que se va a notar, también se va a notar poco en la zona urbana, pero no nos gustan que se utilicen criterios tan diferentes en un espacio que no tendría por qué tener esa diferencia. Por lo tanto, ese sería el aspecto, como de todo lo que se presenta como más destacado, también nos gustaría que a ese respeto se hubiesen dado pasos, que avanzasen un poco al respeto de ir también, digamos, educándonos a los ciudadanos en el sentido de que las tasas y los impuestos, igual que se ha hecho en el caso de Ferrol con el tema del agua, que se ha tomado una decisión en el sentido de que el que más consume paga más, en su día se tomó y se mantiene. Es una decisión que es positiva a la hora de que las personas también hacen una mejor gestión del agua, porque si tú pagas igual, independientemente de lo que consumas, al final se produce, bueno, pues a veces un poco desproporcionado ese consumo sin tener un uso racional del agua. En el tema de la gestión de los residuos, sin embargo, hay aspectos que hay que ir avanzando y que tienen que ir conectados con el tema medioambiental, en el sentido de que en este momento creo que hay que ir pensando ya desde nuestro punto de vista en ir avanzando en ese sentido para que las personas que estamos produciendo todos los días residuos no sea exactamente igual, no paguemos exactamente igual los que generan una cuantía y los que generan otra. De la misma manera que los que son respetuosos en el reciclaje de los residuos no paguen lo mismo que los que no lo son. Aquel principio de que el que contamina paga, pues debe ser un principio fundamental que hay que ir inculcando en la población, poco a poco hay que hacer pedagogía también en materia de impuestos y de tributos, para que poco a poco los ciudadanos, de manera progresiva, vayamos entendiendo cómo los servicios públicos, los recursos de los que tenemos, pues es algo que todos tenemos que administrar y gestionar porque nada nos es ajeno y mucho menos en todo lo que suponga, en este caso, como es lo que nos ocupa, los servicios y las prestaciones públicas. Y ahí también me hubiese gustado que hubiésemos empezado ya ese camino. Bueno, pues seguramente alguna de las enmiendas podrá ir por ahí y a lo mejor el año próximo podemos ir avanzando en ese sentido porque retrasarnos en la asunción de las corresponsabilidades de los ciudadanos en esa materia tan costosa, por cierto, para todos, pues es contraproducente para el conjunto de la sociedad. Bueno, hablábamos antes, señor Landry, del IBI en el rural. En el rural, sí. ¿Por qué no bajaba ese impuesto? Sí, bueno, realmente no baja en el rural como tampoco baja en la ciudad. O sea, lo que hemos hecho es una congelación. O sea, que no suba el recibo. Nuestro compromiso electoral cuando nos presentamos a las elecciones fue de no incrementar la presión fiscal y esto quiere decir que no vamos a subir los impuestos. Tampoco tiene sentido bajarlos, por lo menos en nuestra opinión. Es un momento duro. Los ingresos de las administraciones públicas, todas en general, pero las administraciones locales también, como las que más, están bajando. Y bueno, pues una cosa es no incrementar la presión sobre los ciudadanos que ya bastante mal lo están pasando. Y otra cosa es que empecemos a bajar impuestos en este momento donde ya tenemos una gran caída de ingresos y que, bueno, pues los servicios hay que mantenerlos y al final las cosas se pagan con dinero. Entonces, nuestro compromiso fue congelar.